El es, el es el hombre araña, el es Spiderman ¿Sabe lo difícil que ser el hombre araña? ¡No! Y es algo que seguramente nadie se pregunta Como si el hombre araña no tuviera que entregar dos proyectos la próxima semana Estudiar para los exámenes finales, cuidarse de sus enemigos mortales y salvar a la ciudad Y encima de todo, conseguir algo de dinero para poder imitar a la chica pelirroja de la escuela ¡Ah! ¡Sí! El hombre araña debe ser lo máximo Y todo para que llegue el señor Stark y diga Si no eres nada sin el traje, entonces no lo mereces ¡Como él tiene cientos de trajes, se le hace fácil decirlo! Lo sé, lo sé, lo sé Un gran poder conlleva una gran red ¡Hola señor Stark! Justo estaba hablando de usted y de lo grandioso que es Ah, se escucha algo agitado ¿Me necesita en este momento? Eh, sí, no, no lo sé señor Stark Creí que había sido claro con lo de unirme a los vengadores Ah, lo sé, lo sé, pero en este momento no creo estar listo Además, tengo que estudiar para mi examen de química Siento que no le ha agradado a la profesora ¿Como? ¿Un tipo con un guante? ¡Ja! ¡Vaya! ¡Qué sujeto tan elegante es señor Stark! Ah, estoy seguro que se le dice al favor al Capitán América Ah, es cierto, siguen sin hablarse Ah, perdón Bueno, a cualquier otro vengador sin duda aceptaré ayudarlo Ah, me dio gusto saludarlos señor Stark Ojalá un día vayamos a tomar café Sí, ¿se imagina? El hombre araña tomando café con Iron Man ¡Ja! ¡Eso sería genial! Ah, bueno, lo siento Suerte con el segundo del guante señor Stark Hasta luego ¡Ja! Así se hace hombre araña Tienes que ponerte difícil para que comience a respetarte como el superhéroe que eres ¿Volverá a llamar? Obviamente los vengadores me necesitan Y entonces le diré que sí Solo espero, no tarde mucho en llamar Ni un resguño logramos hacer Esto no puede seguir así Necesitamos un plan Déjamelo a mí Yo tengo un plan No creo que ese plan funcione ¿Acaso el gigante de hierro tiene un plan mejor? No Ok, sí tengo un plan ¡Eso es genial! No me digas que pensabas compartirlo mañana cuando ya todos estuviéramos muertos Quizá Necesitamos quitarle la única fuente de poder que tiene Thanos El guante Y cuando esté vulnerable, lo atacamos ¿Me gusta su plan señor Stark? Ese plan apesta Lo que necesitamos es crear una distracción Ahí tienes tu distracción Viajé al futuro y vi todos los posibles escenarios Todo está mal ¿Ganamos? ¿Perdimos? ¿Fue un empate? Algo mucho peor Por alguna extraña razón, en el futuro lo único que se escucha es el reggaetón Ok, sigamos con mi plan Mejor deja que alguien capacitado se encargue de todo esto Tienes razón, no sabes dónde puedo encontrar a ese alguien Tal vez pueda negociar con Thanos Tengo algo de experiencia ¿Y si entre todos lo atacamos? ¡Silencio! Niño, deja que los adultos hablen Ah, señor Stark Niño, ya te dije, no molestes Pero es importante señor Stark ¿Qué es lo que quieres? ¡Es Star-Lord! Pero qué cara Hey, Thanos Dicen que eres muy fuerte Así que te reto A un duelo de baile Sinceramente Prefiero el reggaetón a esto Ahora todo depende de mí Es hora de sacrificarme por el bien de todos ¿De qué hablas, señor Stark? No sigas mis pasos, niño Sé mejor que yo Quiero que sepas que estoy orgulloso de ti Hasta luego, hombre araña Wow, señor Stark Mire, detrás de usted Hoy será el día en que el mundo recordará como Batman Salvo al universo de ser destruido Por Darkseid Hey amigo Creo que te equivocaste de universo cinematográfico Ese de ahí es Thanos Lo sé Batman nunca se equivoca Solo que Mi universo cinematográfico no es tan cool como el de ustedes No les gustaría tener a Batman En su equipo Digamos que no nos juntamos con héroes que son oscuros y deprimentes Oh, entiendo Puedo contar chistes si eso les parece Que necesita Batman para entrar a una casa Estar afuera Tengo batigalletas y batileche Bienvenido a los Vengadores Te tengo justo donde quería Arañita ¿Qué? ¿Acaso no se enteraron de que Disney compró Fox? ¡Wow! Esto sí que es una verdadera fiesta de superhéroes Y obviamente el Hombre Araña no podía faltar en ella ¡Oh, oh! ¿Acaso ese de allí es Stan Lee? Esta vez no podrás escapar Se acabó el juego araña ¿Qué? ¡Venom! ¡Si viniste a la fiesta! A lo único que vine Es acabar Contigo ¡Hey! ¡Escuchen todos! ¡Llegó el amigo Venom! ¿Qué estás haciendo? Vaya, es más alto en persona Por fin Llegó Venom ¿Qué es lo que está pasando? ¿Acaso no lo sabes? ¡Eres toda una celebridad! ¡No soy ninguna celebridad! ¡Yo soy Venom! ¡Uno de los villanos más letales que existen! Por supuesto que no, amigo A los villanos no les hacen su propia película Escuchen todos Hagamos una porra para nuestro amigo Venom Hip Hip Venom Hip Hip Venom Hip Hip Venom Creo que les fascinó tu película Aunque pudiese llamarme, ¿no lo crees? Digo, no es que esté resentido Pero, ¿cuántas veces no peleamos entre nosotros? Quizá muchos esperaban ver a tu gran amigo el Hombre Araña No entiendo nada de lo que está pasando aquí Un momento ¿Que no todos deberían de estar hechos polvo? No, mi amigo Eso sucedió en otro universo De hecho Thanos está en la fiesta Vamos, grandulón Deja de estar de amargado Y disfruta de la fiesta ¡No puedo! ¡Se supone que yo soy el villano! ¡Ustedes deben de odiarme! ¡Peliar conmigo! ¡Y frustrar mis malévolos planes! Pero en su lugar Quieren ser mis amigos Y me aprecian por lo que en realidad soy Toda mi vida me he sentido un monstruo Pero por primera vez Me doy cuenta que en el fondo Solo soy un hombre Que necesita amigos Y aquí Aquí están ustedes Déjalo salir, amigo Déjalo salir Bueno Ya que está Venom aquí ¡Que comience la fiesta! ¡Qué agradable sujeto! Esa actitud positiva Es la que necesitamos En el equipo Yo también tengo una actitud positiva Recuerden que soy su amigable vecino El hombre araña No me quiero ir No me quiero ir, mamá Coco Te habla Tony Stark Ni crees que te vas a ir Sin darle like a este video Y suscribirte a este increíble canal También podrás encontrar las redes De cada uno de los colaboradores En este video Si no logramos salvarnos De los spoilers Te juro que nos vengaremos